1220 Con Prisma Medios de Pago, tu negocio crece. Crece, porque tenemos una solución para cada tipo de comercio. Crece, porque podés vender con todas las tarjetas de crédito y débito. Visa, Mastercard, Cabal y más de 60 medios de pago adheridos. Crece, porque vendés más y mejor. Sumate vos también en prismamediosdepago.com y hace crecer tu negocio. Prisma Medios de Pago, número 1 en Argentina en soluciones para comercios. Damos fe, pero sobre todo asesoramiento y seguridad en los momentos más importantes de tu vida. Asesórate antes con un escribano. Es un mensaje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. 3, 2, 1, Play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale Play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra movistar play. Hola, soy Ebne, el asistente virtual de Banco Macro, que responde por el chat al usuario que me preguntó Si la cuenta corriente da patadas, consulte. La respuesta es, ja, 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 muy gracioso. Pregunten lo que sea. Si lo sé, respondo. Si no lo sé, aprendo. Agenden mi WhatsApp. 1-1-3-4-2-2-8-2-2-3 Macro. Cerca. Siempre. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. En el marco de las remodelaciones realizadas recientemente, el Hotel Panamericano Buenos Aires estrena una moderna marquesina y fachada para sus pisos bajos, con las que renueva su mirada a la emblemática Avenida 9 de Julio. ¡Que nos cumplas! ¡Feliz! Los tres deseos, los tres deseos. Uy, tres deseos. ¡Qué difícil! Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la parri. Ay, con una de esas cerraderas que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí. No pidas un deseo, pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP a tasa fija en 72 meses. Sujeto de evaluación crediticia. Para más información consulta en www.bancoprovincia.com.ar o comuníquese al 080010-222-2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Todas las industrias son muy diferentes. Algunas necesitan saber cómo destacarse en el mercado. Otras, saber en dónde se encuentra su flota de camiones o cómo optimizar los procesos y la cadena de valor en la producción. Sabemos que cada industria es única. Por eso desarrollamos soluciones tecnológicas para potenciar a cada una de ellas. Fibercorp Telecom. Tecnología aplicada a tu industria. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese, nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. Llega, la masacero. La masacero. Las medialunas del abuelo. La masacero. La masacero. Sujete. Que para cartera de consumo. Coi. ¡Gracias! Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 24 de CD Remasterizado. Hoy con la presencia de Fernando Meiter, aquí presente, y el que les habla, Willy Nervi. Estamos separados, señor Gerardo. Dice que te pongas de frente. Claro, puede ser que nosotros somos dos bichos secundarios de apoyo. No somos gente que maneja la radio. Somos outsiders. Outsiders, totalmente outsiders. Estamos esperando al señor Claudio Estefano, conductor de este programa, si es que llega. Estamos esperando al señor Claudio Charutini, que dijo que su presencia va a estar 18.30. Y no estamos esperando más a nadie. Hoy es un día muy especial. Siempre que venimos esto es un despelote de gente y hoy estamos los dos solitos. Así que vamos a ver de qué hablamos. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Semana rara esta. Semana rara. ¿Por qué? Porque es concreta, primero. Primero, porque laburamos cinco días. Desastre. Terrible. Y segundo, estamos a una semana de que por lo menos por dos semanas no nos embarguen las cuentas bancarias por deber 700 pesos a la FIF. Lo cual... Mirá vos, contanos un poco, ¿cómo es eso? No, no, vos sabés que ayer en el programa de Claudio de Occhiarutini, sin saco y sin corbata, está Jorge Haddad, que es un especialista en temas tributarios. Y estaba contando lo difícil que es recuperar créditos fiscales por parte de nosotros los contribuyentes cuando vos tenés créditos con la FIF. Todos los trámites que tenés que hacer, todo el tiempo que se toma la FIF y todo lo engrosso con, además, la pequeña amenaza de que si vos reclamas algo, un crédito, corres el riesgo de que vengan y se metan en tus cuentas un poquitito más profundo de lo que se meten normalmente. Y eso siempre y cuando no estés en los cuadernos. Eso siempre y cuando no estés en los cuadernos, que ahí es otro tema... Más complicado. Más complicado. Más complicado. Ahora, del otro lado, del otro lado, a vos, sin ningún tipo de aviso previo, por alguna deuda, por pequeña que sea, que se te puede pasar, porque son tantos los impuestos que uno tiene que pagar, son tantos, sin aviso de absolutamente nada, un día abrís tu cuenta corriente y ves que los fondos que tenías los tenés embargados por, te digo en mi caso, 7.000 pesos. A mí me embargaron, la cuento por 7.000 pesos, por una deuda del año 2017 que debía. Aclaro, la debía. Se le olvidó al contador, se me pasó a mí, la deuda estaba. La deuda estaba. Ahora tuve que pagar 3.800 pesos de abogado. Bueno, como decía... ¿Vos te acordás de Bernardo Neusta cuando decía que casaban en el zoológico? Claro. Es un poco lo que sigue pasando y va a seguir pasando. Evidentemente la gente que está en este país en negro, en una situación de negro, que por otro lado es lo que se encargan de criticar los gobiernos de turno, diciendo que las circunstancias del negro tienen vinculación directa con el no pago de impuestos, cuando en realidad el negro tiene muchas vertientes, no es la única. Sí, sí, además que, a ver, por un lado, lo que es el trabajo en negro... Ah, bueno, ahí llegó. Corten todo, borren todo. Estamos manejando bien el programa, así que por favor no se meta. Ahora en un rato viene el señor Claudio. Ah, bueno, listo. ¿Cómo le va, Estefano? Bien, tranquilo, yo me tengo que rasgar, me quedo así. Qué raro. La novia fugitiva, la novia fugitiva. No, día complicado hoy porque tenés al Santander que inaugura su casa central, allá donde estaba la Universidad Austral. Tengo relaciones de toda la vida, tengo que pasar. Vengo para Maratón en la City y apenas rasgo de Maratón en la City y me voy al Teatro Colón porque hacen una... Hoy cumple los 100 años el Negroni y van a hacer una mega fiesta. ¿Ya 100 años? Del Negroni. Del Negroni. Todo lo mejor de la fiesta va a pasar cuando yo esté en la radio, pero por lo menos para hacer el típico touch and go. Guardate algo para mañana, a mí me encanta el Negroni. Sí. Me encanta el Negroni. Muy bien atendido siempre. Aparte, viste, siempre fue... Hay circunstancias donde en este caso lo hacen en el Teatro Colón, va nuestro amigo Estefano que nos represente bien y chao. Sigamos trabajando. ¿Qué estabas diciendo? No, no, estaba hablando de la presión tributaria, viste, que es un tema bastante complicado porque se te hace muy difícil trabajar, muy difícil trabajar y sobre todo para determinados rubros, como por ejemplo el nuestro que es consultoría, en donde vos prácticamente no tenés gastos. Entonces los impuestos a las ganancias, cuando te liquidan impuestos a las ganancias, te matan. Son monstruosos. Son monstruosos porque vos no... O sea, si vos tenés 300 empleados, alquilás 20 oficinas, pagás un montón de servicios, pero una oficina o una consultora, los gastos es impresora, tinta para la impresora, un mouse que se te rompe y después... Tendrá pasar los comprobantes de eso, después no te dan un corno. No, 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 no podés descargar absolutamente nada. Entonces es una impresión muy grande. Y lo que te estaba diciendo es que, está bien, el tipo que labura en negro, digamos que para el empleador y para el sindicato trabaja en negro, pero cuando va al supermercado, carga nafta en la moto, en el autito, en lo que sea, está pagando impuestos y está pagando mucho impuesto. O sea, un 21% de IVA es mucho impuesto acá y en cualquier lado del mundo. Yo me acuerdo hace tiempo, no sé si fuiste vos Claudio o el otro Claudio, que uno de los muchachos comentó que el individuo que paga más impuestos, ese clown que está en la calle, revoleando sus pertenencias para cobrar unos mangos de los autos que están ahí, y después se va a tomar una Coca-Cola y lo matan con el impuesto al IVA. Claro, claro, sí, sí, sí. No me acuerdo de ese comentario, me pareció realmente estupendo. Así que bueno, estamos a una semana de que no nos pasa, por lo menos por dos semanas es vivir tranquilos, viste. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Y usted Claudio? ¿Cómo va el clima, Che? ¿Cómo va el clima de negocios? Yo estoy, están funcionando, están funcionando. Sí, 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 aparte te la traje para vos. Ah, bueno, sí, sí, nos rompió, nos rompió la apuesta. Nos rompiste la apuesta. Esa se le iba a llevar a Charutini. Bueno, otro gordito se lo llevó. Y más negocios. Nosotros llevamos 33 años en el mercado, ¿no? Particularmente con Consulmed. Y en general, es difícil decirlo, o está mal decirlo, pero en general siempre nos ha ido bien. O sea, hemos sido prudentes, no hemos tomado créditos innecesarios, no hemos hecho locura. Con lo cual, este año ha sido complicado. Se ha perdido gente, sobre todo en las clínicas, ¿no? No hemos perdido gente en el grueso de nuestro negocio, de nuestra facturación, que son las cuentas corporativas. Al contrario, hemos ganado un par de cuentas. Pero hemos visto que en las clínicas hay menos gente, incluso menos gente de guardia. Fíjate lo llamativo, porque el tipo de guardia, primero está adherido al sistema, no tiene que pagar nada, bien, la guardia no paga nada. O sea, es un tema de dolor, simplemente. Y hemos notado que hemos bajado 25 o 30% la cantidad de gente de guardia. ¿A qué le atribuyen eso? Muchos de ellos, porque no tienen para trasladarse. Simplemente eso. O, viste, o el tema que los aquejaban no era tan grave, pero devuelve por raso tanta gente. Es raro. Y lo que también hemos visto, que nosotros somos financiadores y prestadores. Financiadores, porque nosotros percibimos una facturación de una entidad corporativa, y con eso damos el servicio. Cueste lo que cueste, salga lo que salga. Si gastamos menos de lo que nos entra, ganamos plata. Si no nos entra más, perdemos plata. O sea, eso no tuvo variación. Pero en cuanto al negocio de las clínicas, es la gente que viene a hacerse las cosas no cubiertas. Lo estético, las prótesis, los implantes, las autodoncias. ¿Y eso bajó? Eso no bajó. Bajó la gente que está dentro del sistema capitado y viene a atenderse por cosas estándares. Por eso te digo que es raro. O sea, nos viene menos gente de la que venía habitualmente a atenderse por cosas que estaban incluidas en la cobertura, pero sigue viniendo la misma cantidad de gente para las cosas no cubiertas. Lo cual la facturación no nos bajó a nosotros. Por eso te digo que es raro. Los geriátricos están funcionando bien. Estamos con una caída que es estacional, porque parece mentira decirlo, pero es estacional, porque en esta época del año hay más muertes de las personas más ancianas, más enfermas. Y se empieza a recuperar a partir de septiembre, octubre, que es cuando... Mirá vos, en los geriátricos hay estacionalidad. Yo sé. Y a partir de septiembre, octubre, empieza a recuperarse porque cuando la gente está planeando las vacaciones quiere dejar a los abuelos en un lugar que después quedan definitivamente. Entonces esto crece hacia fin de año. Entonces estamos en una etapa de tres, cuatro vacantes que tampoco es mucho. ¿Y el club bien? El club es fantástico, la verdad que el club... El club de la Vinalesa Pilar. Sí, sí. El club está funcionando muy bien. Yo paso... Cuando agarrás un fin de semana de cuatro días, una cosa de loca. Gracias a Dios, así que no... Por otro lado veo ciertas... Con la gente que hablo, está bien, hay gente que está un poco en la misma que yo, ¿no? Hay una cierta tendencia moderadamente, pero hacia un clima un poquito mejor de lo que estábamos a principios de año. Sí, mira, Chot o ahora... Tanto en lo económico como en lo social, ¿no? Sí, mira, yo ahora estoy viendo el negocio desde dos puntos de vista. Lo estoy viendo desde el tema de exploración y producción, por un lado, que es lo que sea siempre, y en la nueva función, en la parte de implementación de sistemas, nuevas tecnologías, ¿no? Y en la parte de sistemas, no damos abasto. De hecho, el gran problema que tenemos es el problema de recursos humanos. O sea, claro, sobre una planta de 800 personas que tenemos nada más que en la Argentina, son 2.700 personas a nivel internacional. ¿Sontech? Sí. Son 800 personas. Tenemos 200 personas dando vueltas todo el tiempo. Y esas 200 personas, antes, se iban a la competencia, se iban a Accenture, se iban a otras compañías. Hoy, esas 200 personas no ingresan al sistema, sino que los contrata un indio, un norteamericano, un suizo, les paga 4 o 5 veces, 4 o 5 veces, lo que están cobrando, lo que es un sueldo normal, que ya de por sí es alto. Es alto por lo que cobran y es alto por las condiciones de trabajo, porque son todos millennials. Le tenés que asegurar la banana, le tenés que asegurar el yogur con cereales, home office. ¿Cuántos días? O sea, viene... Que la verdad me parece bárbaro. Me parece bárbaro. No hay nómina salarial que lo pueda aguantar eso. Entonces, bueno, eso por el lado... Y que le está pasando a todas las empresas de sistemas. De hecho, vos cuando vas a ver a un cliente, el cliente lo primero que te pregunta es, ¿cómo andás de recursos? Y no es de recursos, no. ¿Cómo andás de gente? Sí, de recursos humanos. Decía que con Lopetegui había empezado más o menos con un sentido común, haciendo algunas cosas que más o menos vos decías, bueno, son cosas lógicas. Hoy es un barco a la deriva. Hoy realmente si vos le preguntas a cualquier empresario del rubro para dónde están yendo estos tipos, dicen, mira, la verdad que no sé. Y te voy a dar un ejemplo y... ¿Qué fue lo que cambió? ¿El apagón? ¿Los desacomodó? No, no, ya venían desacomodados de antes. Lo del apagón, pera, lo del apagón fue un tema de falta de proyección por parte de CAMESA. Transener es un nene tonto que le dicen, lleva electricidad de tal lado a tal lado. Nada más, no toma ninguna decisión. Pudo haber fallado algo en Transener si falló o hubo un fallo, pero la programación la hace CAMESA, que es el Estado. Y ahí es donde los tipos vieron que iban a sobrecargar una línea y sin embargo le dieron para adelante un domingo de lluvia, día del padre en donde la demanda estaba muy, muy baja. Alguien dijo, no va a pasar nada. Ok, ok, bueno. Pero por ejemplo, ya anunciaron la licitación de un gasoducto que va a ir de Neuquén hasta, no se sabe si San Pedro, o sea, va a analizar un gasoducto que todavía no sabe en la traza. No hay estudio de impacto ambiental. No hay todavía un esquema de permisionarios. Va a cruzar cuatro provincias. Imagínate la cantidad de campos, la cantidad de propiedades privadas que va a cruzar ese gasoducto, las negociaciones que tenés que hacer con cada uno de esos que pasan, servidumbre de paso, estudios ambientales, un montón de cosas, y te dicen que va a estar arrancando en el 2021. Esa obra, si es que se hace, para mí va a ser otro GENEA, que es como el gasoducto del norte, que nunca se terminó, para mí va a ser como otro GENEA, ojalá que esté equivocado, pero no está hecha, no está programada. ¿No depende de quién gana en las elecciones? No, 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 porque además te cuento, lo que está pasando en la industria, y que acá tampoco lo están teniendo en cuenta, yo lo dije ayer, Brasil, mientras nosotros estábamos en Feriado Puente, desreguló el 100% de la comercialización de gas natural en su país. Por lo tanto, Brasil hoy no le va a comprar más como Estado a Bolivia gas natural, se lo puede comprar, pueden comprar privados en donde no va a participar Petrobras, reitero, no va a participar, el Estado es como que acá, toda la parte de importación y exportación de gas no pase por enarsa. ¿Ok? O ahora IESA, digamos. ¿Eso tiene que ver con el tema de corrupción de Petrobras? Fue un estudio de corrupción de Petrobras y en realidad salta el tema por una especie de oficina de la competencia como tenemos acá. Sí, defensa de la competencia. Defensa de la competencia, bueno, que se llama CADE en Brasil. Bueno, y Petrobras, que está en manos de una persona que es amiga mía, que se llama Desi Odone, que fue número uno de Petrobras Bolivia en la época de la negociación del contrato, dijo, no se acabó. Petrobras no participa más en la cadena. En línea con lo que dice Jair Bolsonaro, ¿no? No participa más en la cadena. Vos fijate lo fuerte de la medida que el mismo lunes YPFB, que es la petrolera estatal boliviana, dijo, yo voy a comprar caño en Brasil porque quiero asegurarme capacidad de transporte. Eso cambia todo el panorama para el gas natural argentino porque de golpe vos tenías superávit de gas natural viniéndote de Bolivia con lo que producías de Vaca Muerta y con lo que traías por los barcos. Hoy tenés una bestia como Brasil en donde si tiene mucha agua toda la electricidad que produce la produce por hidroeléctricas y tiene todo el gas del presal, que yo te aclaro, el 50% del gas del presal, que es el gas offshore, lo están reinyectando porque no tienen el mercado. ¿Cuál es el mercado natural de ese gas cuando lo tengan disponible como para poder utilizarlo y poder venderlo en forma privada? Los países del Mercosur, supuestamente. Entonces, ¿por qué me preguntás que yo creo que el caño ese es una utopía? Por esto que te estoy diciendo. No creo que... Vos para meter un caño tenés que tener mercado. Lo primero que te piden los petroleros es mercado. ¿Y mercado no tenés? Vamos a dejarlo hablar al conductor y después te voy a hacer un par de preguntas. ¿Cómo usted quiera, maestro? Digamos, un poco... Lo que veo en mi industria, bueno, a mí al revés de... Parece como medio contracíclica, ¿no? Me ha crecido bastante mi negocio y cada día encuentro más nichos para desarrollar porque la problemática que tienen las empresas, que tienen las instituciones, sigue pasando por llegar a la persona indicada. Hoy casualmente tengo una reunión con gente de Racing y ya estamos trabajando en un proyecto de buscar gente corporativa, hincha de Racing, para hacer cosas, para agregar valor y todo eso. Recién vengo a una reunión con el subjefe nacional de los Scouts, el director ejecutivo, y la problemática es la misma. Exactamente igual. Es decir, me parece como que hay un montón de personas que pueden agregar valor a instituciones y que estarían dispuestas pero no están detectadas. Y de pronto la propuesta que le hace la institución tampoco está acorde a lo que la otra persona esperaba, ¿no? Con lo cual me parece como que hay un gap, se hablan en dos idiomas diferentes. Pero yo creo que hay algo más. Porque yo conozco tu producto, lo hemos usado muchas veces contigo y con muy buenos resultados. ¿Te acuerdas de la guía senior, era? La famosa guía senior. La guía senior, pero personalizada, con contacto, con una buena relación con el otro lado, no simplemente un número que aparece en un papel. Y realmente, aparte de explotarlo muy bien, realmente funciona muy bien, con lo cual es cierto que las empresas hoy necesitan. Y no solo vincularse por el tema comercial, vincularse también por el tema técnico, por el tema administrativo, por el tema laboral. Hay una serie de factores en las empresas que, en la medida que puedan hablar con pares que tengan el mismo inconveniente, es una forma de solucionar muchas cosas sin tener necesidad de estar vinculada a una cámara que después hará defensa de los intereses del área. Bueno, mirá, yo te cuento una cosa. ¿Vos sabés cuál fue el secreto más importante para que la industria del shale gas y del shale oil en Estados Unidos explote, como fue del año 2010 hasta ahora? Aparte de los lobbies, ¿sabés qué fue? La gestión colaborativa de empresas. Los tipos se juntaban y compartían los datos. O sea, yo era competencia tuya, tenía otra prestadora odontológica del mismo tamaño que la tuya, o inclusive más grande que la tuya. Entonces me juntaba con vos una vez por semana, una vez cada 15 días y te decía, mirá, en esta parte me está yendo bien, en esta parte me está yendo mal, estoy tomando esta política con los clientes, estoy, bueno, estoy en el idioma petrolero, estoy perforando acá, me está yendo bien, estoy utilizando esta herramienta. La gestión colaborativa de compartir datos fue lo que hizo que la industria se desarrolle como se desarrolló. Acá, en Argentina, cada vez que hay lo que se llama scout meeting, es decir, cuando se juntan todos los geólogos de todas las compañías, vos los ves a los tipos, ¿no? Que te dicen, sí, perforea un pozo. ¿A qué profundidad? 3.500. Y el tipo que lo está escuchando sabe que es más o menos 20, 30%. ¿Y cuántos litros de agua utilizaste? 500 litros de agua. Y vos sabés que o no uso agua, o sea, no hay gestión colaborativa. Y eso en la curva de aprendizaje de una industria en donde tenés capital intensivo, como es la industria de los no convencionales, ¿es mucha plata? Bueno, lo que pasa es que pasa en todos lados esto, porque en las cámaras nuestras también, durante muchos años, se retació información. Información que no solo le servía a ellos, le servía para después hacer frente a problemas corporativos con el gobierno, con el Estado. Y como no había información, no había estadística, no había ningún dato, recién ahora, 30 años después, 40 años después de que surgieron las primeras entidades de salud privadas, están empezando a colaborar con datos porque saben que de esa manera pueden obtener o mejores precios del Estado, o mejor rinde, o menores costos. Sí, sí, sí. Estefano, todo suyo el micrófono. Ya estamos, vamos a dar una vueltita y volvemos en un ratito a nuestra política del business. Dale. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Un gobierno está para ocuparse de vos, porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país, un futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, frente de todos, lista 503, celeste y blanca 2. Vení a ONFET y encontrá las mejores máquinas, profesores especializados, clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios. www.onfet.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestro lugar es estar juntos, para que el pasado no vuelva a robarnos el futuro. Para terminar lo que empezamos, los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos. Alex Campbell, precandidato a diputado por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Puntos por el cambio. Lista 135, 1A amarillo. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Puey, precandidato a vicepresidente de la nación. Lista 137A, consenso federal. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. ¿Qué le podemos preguntar a Maglione cuando venga? No, cuando venga no, va a salir al aire. ¿Ya lo tenemos Maglione? No sé quién está. No, todavía no está. No, todavía no lo tenemos. Tenemos ahí a nuestro productor que está desaparecido en acción. Está comiendo pasta flora. No, yo lo que sí percibo es que hay un clima diferente. Digamos, por lo menos hay una sensación de que hay un panorama un poquito mejor. Permanente vienen hablando de él, se acercan las encuestas, digamos. Y me parece como que a pesar de que la mayoría no le creemos a las encuestas, que está mucho operado. Vos hablás con los taxistas y los tipos te dicen que aparece un poquitito más de plata. No sé si para por el aguinaldo, es lo que yo hablo con tres o cuatro. Me da la sensación de que, por lo menos, la calma del dólar y un poquito la mini baja de tasas. No, y aparte sabés también que está ayudando el tema de las cuotas. La hora 12, la hora 13, la hora 6. Algunas empresas no la manejan muy bien. Yo me he llevado algún chasco. Yo este fin de semana fui al shopping que está en Pilar, que es el Easy. El Palmas. El Palmas. Y me tomé el trabajo, porque mi sobrina necesitaba una compu, y me tomé el trabajo de ir y mirar. Primero, los precios son totalmente abusivos. Sí, sin duda. Por más que los pagues en 12, 18 cuotas, es una animalada lo que te cobran. O sea, no era que habían bajado los impuestos de las computadoras y qué sé yo. Una locura. Estamos en Argentina. Y estás hablando de modelos, te digo, en muchos casos eran tablets disfrazadas de computadora. Y algunas, ella quería una computadora con pantalla táctil. A los cuatro negocios que fui. No tienen. No tenían. Y la que tienen es carísima. Los que tienen es carísima. A mí me pasó cuando le pregunté a mi nieta, me pasó lo mismo. O comprás a través de algún medio por internet, y te llega la computadora y cuando lo vas a aprender no tiene sistema operativo. Ah, eso te parece. ¿Qué vale dos? Sí. Yo lo dejo y vuelvo en un rato para pagar la city. Estefano, disfrute de Estefano. Te cuidamos el boliche, anda tranquilo. Y cuídese ese dolor en la espalda, mi amigo. Gracias, querido. Te lo veo, Claudio. No, pero en serio. ¿Querés llevar una porción de pasta flora para que a mí? No, pero en serio, vos es que no... Me sentí, digo, pero la pocha, viste. O sea, vas a lugares en donde al principio habían aparecido algunas marcas interesantes y qué sé yo. Hoy no nos encontrás. Mirá, el otro día, yo soy un tipo muy previsor y saco, ya tengo organizadas mis vacaciones del verano. Porque aparte, sabés que vamos solos con Diana, llevamos nada más que 14 personas. Claro, sí, sí, sí. Tengo que ser previsor a la fuerza. Y saqué los pasajes para un país vecino, muy cercano, cruzando el charco, no voy a dar el nombre. Y había una promoción de un 15% de descuento en los pasajes. Bueno, aplico, mando, como yo ya lo he usado varias veces, cargo las personas que ya están cargadas. Y cuando hago clic, eran 12, me dicen, no, esta promoción sirve para 10, no más. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué hago? Borro dos y saco el tema de los... Borro dos y saco los otros 10. Claro. Cuando mando la promoción, no me la toma. Entonces, lo saqué sin la promoción, después compré los otros dos que me salieron con la promoción. Un tema que me parece muy desprolijo, ¿no? Estamos hablando de una empresa muy, muy grande, muy, muy grande que se ocupa de trasladar viajero de una orilla a otra. Pero, bueno, qué sé yo, tenía que hacerlo, me perdí la promoción. Pero en el tema de promoción, muchas empresas lo están manejando mal, yo creo que a propósito. Obvio, yo también creo que a propósito. ¿A quién tenemos el aire? Doctor Mingo Esperanza, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo? ¿Estás acá o en Londres? No, 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 estoy en Maipú 1300, sexto prisión en este momento. Uy, que vos que tenés, estás hecho... Tengo... No, no, estoy bien, la verdad que estoy bien. Bueno, pues estaba metido en una reunión y me salí, ahí está, ahora me metí en otro lugar para poder hablar por teléfono. Porque como tenemos un espacio muy moderno en nuestra nueva oficina, todos trabajamos en un... Nadie tiene puesto fijo, entonces tenés que andar buscándote cuando querés alguna cosa, algo de intimidad en una línea telefónica y que ir a ver en qué sala quedó para afanarte un ratito un espacio. Bueno, cuando tengo una reunión importante le presto mi oficina, Mingo, no se preocupe. Con todo gusto, Nervi. Mingo, qué lindas fotos que mandaste, ¿eh? La verdad, espectacular, muchachos. Y ayer estuve en Londres, así que terminar en Londres, cuando la mañana se corrió Silverstone y a la tarde se jugó la final, la finalaza de Wimbledon. Y no tenía entradas para Wimbledon, pero les puedo contar que sí lo vi tirado en una reposera en el parque, porque en todos los parques se armaban una especie de fanfets y había pantallas gigantes para ver los partidos. ¿Cuándo llegaste? Hace un notito. Como Ralph Lauren, era el que vestía a los umpires y a los volvos y demás. Había modelos disfrazados igual que Wimbledon y con el Wimbledon Spirit y que podías sacar selfies con ellos como sentaditos en la silla del umpire en distintos lugares de la ciudad. La verdad que en una fiesta armaron impresionante. ¿Y qué partido? Partidazo, partidazo. Vos viste cuando reciben las dos medallas los hombres de afuera que estaban vestidos de gente, no de tenista, uno de ellos el juez de silla argentino. Sí, señor, el umpire. Sí. Así que reivindicó los referis, en mi nombre agradecidos. Así que bueno, ¿y con qué te encontraste cuando llegaste, Mingo? Contá. A ver, sorprendentemente la valija llegó muy bien en los últimos dos viajes. La valija me la levantaron al día siguiente a mi casa. Las dos veces quedé en el aeropuerto de origen, así que esta vuelta tenía pánico de no me hubiera pasado mismo, pero hasta ahora me encontré con que casi todo bien. Hay mejor ánimo, un poquito de mejor humor. Es lo único que vi. ¿Tuviste cuánto tiempo fue? ¿Dos semanas? Tuve dos semanas. La primera semana tengo contacto diario siempre por trabajo y demás, pero la última semana que tuve más que un viaje de oficina comprensionada, fue un viaje especial porque fui a visitar familia que no conocía a Calabria y estuve en los pueblos donde nacieron mis abuelos, ambos lados, de padre y madre. Y fue muy emocionante porque además nosotros tenemos como mucha tradición italiana, mis hijas fueron abuelos italianos y fue con una de ellas. Entonces realmente tuve poco acceso. De hecho, dos días no tuve acceso a internet directamente. No perdiste nada. O sea, tenía recepción de WhatsApp y demás, pero andaba pésimo mi celular. No por WhatsApp, sino pésimo los mails y demás. Con lo cual fue una bendición. Una vez que uno deja de responder cosas, desaparece la cadena. Y desaparece el problema. Así que ahí está clarísimo que por eso las cosas siguen funcionando pese a que la gente se jubila o se muere. ¿Y sí? Nadie. Nadie es realmente imprescindible. Así que, che, ¿y en Londres estuviste trabajando? Sí, en Londres estuve trabajando. Siempre que voy me da un poco de... Me siento... Ahí sí me siento muy mal porque el mercado de Londres es en mi palo, que es el mercado de oficinas y es un mercado increíblemente sofisticado, muy dinámico. Pese a que no está en su mejor momento, hay un nivel de desarrollo y de construcción con más de 300 ruas en solo un sector de Londres, ruas de construcción. Un volumen de operaciones gigantesco y cuando teníamos reuniones con un par de clientes y hasta el... Le contaba recién a mis socios cuando llegué a la oficina un poco mi experiencia y es que hasta la eficiencia en el tipo de reuniones y en la forma que se llevan adelante las reuniones es tan brutal cuando la comparamos con nuestro modo de trabajar, me refiero. Sí. Que, nada, me desayuno a las 8 de la mañana en el centro. Yo llegué 8 menos cuarto porque tenía mucho miedo llegar tarde porque vivía en subte y me quedé esperando en la puerta. 8 menos 5 estábamos todos sentados a la mesa. Nadie dudó en qué pedir para organizar el desayuno y nadie distrajo con ninguna tontería de decir el café estaba así o así. Hablamos muy brevemente de algunas cosas sobre todo porque había uno que era yo que era el turista y le hablaron que hiciste en Londres que no hiciste que se yo cuántas reuniones tuviste cuántas no. Fuimos a los bifes uno coordinó escribió todo cuando terminé de salir del subte de mi reunión tenía en mi celular la minuta de la reunión y los pasos que teníamos que seguir haciendo. Estás hablando de un país civilizado también. Eran chicos que no tuvieran de hecho la empresa tiene 60 socios y en ese reunión que éramos 8 había 3 que eran socios. O sea son personajes que están ocupados igual que cualquier de nosotros todo el día haciendo de todo y se toman el trabajo de escribirte la minuta y después a la noche te mandan dos o tres ideas que tuvieran. Mirá vos. Mirá vos. Es muy interesante. Mingo y según tu punto de vista que es bastante cosmopolita por tu trabajo por los viajes que has hecho ¿cómo estás viendo el tema del Brexit abreviado Brexit simple mini Brexit Brexit grande en Reino Unido? ¿Cómo estás viendo eso? Mirá lo que yo externamente lo que sí noté es que tardé mucho tiempo en entrar y salir en el aeropuerto. No era el único que lo decía amigos míos de España que van a cada rato a Londres están empezando a hinchar un poco. ¿Eso por tema de seguridad o por otro tema? Sí, a ver por el Brexit se están poniendo todos medios giles y todos cuando entras y salen en la terra te molestan un poco. como para decirle guarda que si se van esto es como si en la frontera con Cataluña empezaran a pedir documentos a la gente para que sientan lo que puede llegar a hacer con él. Procedimientos de seguridad sí también hay. después en la ciudad sí había algún tipo de manifestación obviamente manifestación me refiero a carteles los jóvenes y las personas de media edad para abajo todos están a favor de continuar en la Comunidad Unión Europea el problema es que desarmaron algo que nos está parecido a lo que en su momento tuvimos cuando el propio gobierno impulsó que se tratara libremente la ley de penalización del aborto y dijeron ¿para qué carajo nos metimos en esto? pasó lo mismo mucho más serio una cosa parecida sí hay una gran confusión y en el mundo de los negocios lo que dicen es que no afectan tantas cosas no afectan tantas cosas no nos está afectando la economía en un montón de cosas está mejor pero genera tanta indefinición que hay un montón de temas que están trabados en HSBC por ejemplo hay un montón de sucursales que dicen HSBC UK ¿eso qué quiere decir? empezaron a crear entidades legales distintas por las dudas no existe la entidad europea y la entidad entonces empezaron a separarlo es como el HSBC Sociedad Anónima de acá en Argentina que los socios son de Argentina y son solamente responsables es lo mismo ¿no? empezaron a hacer algo exactamente para que no sea paneuropeo sino que sea solamente del Reino Únculo este tipo de cosas se verifican algunas empresas que fueron a otro lado pero por otro lado parte de mi reunión ahí era porque Londres hoy es un hub de las empresas de tecnología en Europa por supuesto mucha parte de la máquina de obra la máquina de picar carne está en Rumania está en Bulgaria están en esas ciudades porque además hay mucho talento pero el hub la parte importante está en Londres Oil & Gas está en Londres y esas son empresas que están acá entonces ese es el motivo por el cual yo fui y por tanto Oil & Gas que hoy tiene mucha demanda en la Argentina aunque sea de un montón de empresas grandes con cosas chiquitas porque están con algún tipo de contrato provisión de servicio o lo que fuere por el fenómeno de vaca muerta empresas de tecnología o empresas que están vinculadas a a 70 servicios de terceros es eso así que ese es el fenómeno que más que más se mueve me iba a una pregunta el acuerdo que va a llevar su tiempo su historia todas sus objeciones entre Mercosur y Unión Europea ¿te ayuda? ¿te afecta? ¿no te afecta nada? ¿te sirve? me parece que en particular a nosotros si nos va a afectar a alguien si empezara a haber algún tipo de flujo en movimiento puede ser más interesante en el caso específico del Mercosur a nosotros en nuestro negocio afectó muy poco tuvo un primer impacto después empezó a afectar muy poco afectaba casi negativamente porque con los costos argentinos la gente empezó a reicar en Brasil y traían de Brasil con las cosas entonces no fue una operación que terminó teniendo un provecho importante y fácilmente verificable para con la economía nuestra yo creo que la Unión Europea si no a mí me parece poco probable que la Unión Europea termine en el año que vamos a importar cosas baratas de Europa porque no hay cosas baratas en Europa estamos hablando de cosas que no podés traer o cosas que podés traer hola mingo si me escuchan no ahora si ahora si ahora si no sé qué va a pasar no sé cuál es el impacto en la industria farmacéutica en cuestiones más sobre la industria automotriz pero la verdad que no no está fuera de mi alcance eso pero no a ver pero más caro que la Argentina no me duda a Inglaterra ni se lo cuento si si no hay duda de eso no hay duda de eso hay cosas que son sorprendentes no como había un traje muy buen traje muy buen traje 8000 pesos argentinos nada más no perdóname nada más un traje de una marca intermedia lo estás pagando 9000 10.000 pesos y no te estoy diciendo en las casas de marca no perdón 2, 3, 4 veces no intermedia te estoy diciendo un traje un traje que te pones tres veces y no sabes que un precio de saldo claro por la época el precio empiezan a liquidar bueno eso es lo que pasa en muchos lugares de Europa con el tema de los saldos tenés saldos reales no como los de acá hoy venimos bueno el tema es que hay un volumen de operación enorme entonces simplemente me enteré cuánto valían porque me compré un traje porque tuve más reuniones y dije estaba cansado de usar siempre el mismo traje y digo voy a poner con berretas pero la verdad es que no tenía ganas de llevarme una oreja gigante y salgo de una reunión y veo que había mucha gente en un local de ropa y cuando empiezo y me digo ¿qué está pasando? acabo de empezar y se anunciaron en todos los viajes y ahora empezaban las rebajas y estaban arrasando arrasando o sea a 19 punts las camisas camisas de vestir si, si, si y cuando rebajan rebajan en serio los europeos entonces arrasaban querido Domingo acá el tiempo es tirano nos están haciendo señas de que lo tenemos Alejandro Maglione que lo vamos a dejar para la pausa después de las 7 así que muchas gracias esperemos que el lunes que viene estés con nosotros acá voy a estar con ustedes no les quepa dudas porque los extraño hoy tenía algunos que invitan acá en la oficia y no me podía despegar bueno bienvenido a la realidad querido Domingo que sea leve gracias Domingo chau Domingo pasó Domingo Esperanza por teléfono yo tenía una pregunta para hacerte hoy que estaba vinculado con el tema del acuerdo Mercosur Unión Europea también tincho lo dejamos a Maglione para después de la pausa así le damos tiempo para hablar a él también si no nos va a cortar Alejandro se nos lleva todo el programa por eso en el tema en el tema energía si hay mucha gente preocupada por este acuerdo ¿por qué? y en el tema energía está preocupada porque a ver vos teóricamente teóricamente protegés tu industria estratégica y la energía y la energía se la considera una industria estratégica como el acero como el acero y digamos que tenés un mecanismo por el cual si te están te están invadiendo le ponés una retención un impuesto si vos llegases si vos llegases a liberar por aranceles la entrada y salida de energía y estoy hablando sobre todo de molécula de gas porque electricidad traerla de Europa es muy muy complejo pero esperá pero esperá que vos hagas un acuerdo MERCOSUR con la Unión Europea también significa que tengas que hacer un acuerdo con Argentina y Brasil correcto en donde vos tenés que eliminar un montón de aranceles y los que estamos en yo no pero los que están en energía están muy preocupados ¿por qué? porque digamos que estás en una curva ascendente en la República Argentina de producción de energía que ahora se amese todo por todo lo que ya sabemos pero digamos que estamos en una curva bastante ascendente hace dos años si yo te decía que nos iba a sobrar gas y que íbamos a tener que cerrar posos porque no había mercado me decías vos estás loco ¿ok? hoy hay dos o tres hitos que hicieron que sobre gas por ejemplo y que sobre electricidad en época invernal de alta demanda bueno ¿qué pasa si vos quitás desarancelas digamos entonces tenés un mercado como en donde dejás que un Brasil te opere como un operador más del mercado cuando llueve en Brasil Brasil tiene la electricidad más barata del mundo que es la hidroeléctrica de hecho vos no podés competir ni con renovable ni con térmica ni con nada contra la hidroeléctrica brasileña se pagan precios estúpidos por lo bajo y mirá que llueve seguido bueno también tienen sus secas acordate que tuvieron dos tuvieron dos episodios en donde llegaron a cortar la telenovela y el fútbol una locura fue fue complicado fue complicado por eso están jorobados a depender solamente de una de una sola tecnología ahora bien ¿qué es lo que qué es lo que te pasa si sacás todos los intermediarios y dejas hacer negocios entre privados entre uno y otro y bueno empezás a competir realmente como se compite en el mundo entonces entonces ahí es cuando algunos están empezando a hacer la cuentita la pucha con las actuales condiciones que nosotros tenemos de mercado en la República Argentina y cuando digo actores condiciones son leyes laborales leyes regulatorias leyes impositivas ¿cómo haces para competir con un monstruo como una hidroeléctrica de que está en Uruguayana que está llena de electricidad dispuesta a tirártela por la cabeza a la mitad del precio de que vos la producís acá no hay forma no tiene forma no tiene forma entonces a ver a mí me parece que estos acuerdos estos acuerdos que se hicieron con la Unión Europea si bien llevan 20 años de negociaciones creo que va a haber que ver muy bien qué cosas sí qué cosas no no por una cuestión proteccionista de argentino porque en Europa hicieron exactamente lo mismo hay determinadas cosas que los europeos dijeron mira estas cosas quedan totalmente tachadas del acuerdo porque nosotros no vamos a permitir yo estaba leyendo un artículo muy interesante de la Nación esta mañana sobre la reconversión que están sufriendo empresas como en el caso de las estaciones de servicio donde se están aprovechando ese espacio que funciona 24 horas que tiene gente 24 horas que tiene movimiento para por ejemplo hacer un local de comida rápido en el mismo lugar cosa que ya lo estamos viendo hace tiempo pero también a su vez para hacer lugares de entrega de encomiendas o hacer lugares donde se pueda comprar productos que no tienen ninguna vinculación con la estación de servicio son los famosos convenience stores que vos ves en Estados Unidos o sea por ejemplo vas por una ruta en el medio de Granada te encontrás con una gasolinera entras y tienen desde llaveros aceite tuercas encendedores y lo que quieras si pero no es solo el tema de la provisión de insumos o de cosas sino el tema de otro tipo de servicios hoy Acción vos podés recibir paquetes de Mercado Libre por Acción en las estaciones de servicio Acción yo me paso una cosa que voy a hablar muy bien de Mercado Libre porque mañana se cumple uno de mis nietos de Juan cumple 11 le mando un beso enorme mañana voy a estar con él es una bestia 11 años si es el tercero de mi nieto y Juan este fanático de estos muñequitos de Fortnite cuando estuvimos en Brasil la semana pasada se llevó unos cuantos de arriba y los compré por Mercado Libre y los entregaban hoy los compré ayer y los entregaban hoy las dos veces que fueron de Mercado Libre en mi casa Teresa no estaba en una estaba en el fondo y en otra había salido a comprar comida y me llamaron por teléfono los tipos a ver me dice mire tengo la moto que hace un rato que está esperando la puerta de su casa que hago o mi hija vive cerca le digo lo pueden llevar hasta ahí me la llevaron a otro lado y lo recibieron a otro lado eso nunca me había pasado con la entrega de productos siempre que buscabas un producto llegaba no había nadie se iban y chau pero te cuento te cuento eso es lo que es la competencia hay otra empresa que se llama Rappi no sé si alguna vez la escuchaste que nombran Rappi Globo bueno Rappi también tiene una parte que es de ropa vos vas a un negocio ves unas botas las buscas por Rappi y están un 20 un 30% más baratas las compras las compras por internet y te las traen a la puerta de tu casa tiene un servicio el tipo que te llama el tipo cobra cada vez que te entrega entonces el más interesado en entregar quien es el tipo el tipo de la camionetita te persigue se la entrego donde quiere muéstrame el documento y firmeme yo se la entrego porque ahí cobro hay cosas que están funcionando muy bien un día compramos y ya Martino se está haciendo señas que vamos a la publicidad ya vamos a la tanda un día compro un sushi en un lugar yo vivo en Caballito en un lugar que estaba en Barrio Norte pelejísimo y me lo trajeron en bicicleta con lluvia eso es modernidad vamos a un corte don Subirana gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias Cristina Kirchner volverá al juicio de la obra pública recién después de las elecciones paso para ser indagada el proceso entra en receso por la feria judicial después la fiscalía y las querellas deben contestar los planteos de las defensas luego vendrán las indagatorias que serán a mediados o fines de agosto el Tribunal Oral Federal 2 tiene un cronograma tentativo de audiencias que pueden modificarse por la dinámica que tienen los juicios orales pero lo que sí descartaron las fuentes es que antes de las primarias de agosto la expresidente no será indagada ni tendrá que existir a la única audiencia que hay prevista antes de las elecciones el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur será el eje de la primera jornada de la cumbre de la 54ª cumbre de jefe de estado del Mercosur que se llevará a cabo a partir del miércoles en el centro de convenciones Estación Belgrano de Santa Fe con la asistencia de los presidentes Mauricio Macri Jair Bolsonaro de Brasil Tabaré Vázquez de Uruguay y Mario Abdo Benítez de Paraguay el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea además de la modernización del Mercosur en el plano institucional y burocrático así como las negociaciones en curso con Canadá serán los principales temas que abordará este grupo en la jornada inaugural de la cumbre de presidentes que se extenderá hasta el miércoles en la ciudad de Santa Fe en el municipio de Lanús Grindetti entregó bicicletas a alumnos participantes del concurso Lanús Play 75 en el marco de los festejos que el municipio viene realizando a lo largo del año para celebrar los 75 años de su autonomía se realizó en el polideportivo del Club Granate una multitudinaria jornada en la que el intendente entregó 1800 bicicletas entre los estudiantes de sexto grado de escuelas primarias ganadores del concurso Lanús Play allí el mandatario Néstor Grindetti acompañado por su jefe de gabinete Diego Kravitz y por el presidente de la comisión de festejo Jorge Schiavone agradeció a las maestras que colaboraron con la idea de trabajar en equipo para participar en la competencia en la que debieron crear videos conmemorativos en Buenos Aires un informe de Antonio Deramo Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia disfruta descuentos en espectáculos restaurantes supermercados turismo y mucho más conocelos en bancoprovincia.com.ar con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocuidad.com.ar cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia entre todos podemos más la mejor información pasó por Econoticia Ecomedios.com Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Para que podamos vivir tranquilos en un país cada vez más seguro seguimos enfrentando al narcotráfico y las mafias en solo 3 años ya incautamos y quemamos más de 450 toneladas de droga y desarmamos más de 100 bunkers que funcionaban en los barrios de la Provincia de Buenos Aires Juntos estamos cambiando en serio sigamos haciendo lo que hay que hacer Presidencia de la Nación Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Si pensás que el trabajo la salud y la educación están primero pensamos lo mismo Si sentís que pagando la deuda te están robando el futuro sentimos lo mismo Si no querés que te gobierne el FMI queremos lo mismo que no te engañen Solo el Frente de Izquierda plantea que la crisis la paguen los bancos y los grupos empresarios no el pueblo trabajador En Provincia de Buenos Aires Marcelo Roldán Diputado Quinta Sección Lista 505 Frente de Izquierda Unidad Aprovechá las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad Constituilo por Home Banking en forma rápida sencilla y segura Consultá condiciones en bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Quizás no lo recuerdes pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis Soy candidato a presidente y junto a Cristina Voy a ordenar el caos que nos están dejando Hay futuro para todos Axel Kicillof Verónica Magario Precandidatos a Gobernador y Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Celeste y Blanca 2 Tengo algo excelente para recomendarte M.G.N. Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota Llama a M.G.N. Salud al 4629-3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 y asociate a M.G.N. Salud M.G.N. Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp número 1179-24 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Nuestro lugar es estar juntos para que el pasado no vuelva a robarnos el futuro para terminar lo que empezamos los que amamos y defendemos esta provincia estamos juntos Owen Fernández precandidato a senador por la segunda sección electoral de la Provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio Lista 135 1A Amarillo Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Dale Subirana que se va a ofender Maglione y nos va a cortar ¿Quién es Maglione? ¿Cómo Maglione? Ah, Alejandro El periodista gastronómico del año el año pasado ¿No se acuerdan? De siglo De siglo ¿Estás al aire, Alejandro? ¿Quién habla? Acá Fernando Meiter y Willy Nervi los co-conductores del día de hoy No puedo entender algo Meiter desapareció hoy durante todo el día que se nota que fue un día de factura tras factura porque no pudo no pudo meter un poste y ahora aparece de la nada en el éter Fue día de directorio y... Hoy fue día de directo Corridás cuando no te movías desde el dicho hermanito Hoy estaba Con tu gorrito de lana ¿Cómo pudo suceder esto? Volví a la vida corporativa, maestro ¿Qué va a ser? Basta No, no no es ese el hombre del que nos enamoramos Está facturando de lo lindo déjalo déjalo Yo no me da me da me da cosa ¿Qué dice Alejandro ¿Cómo anda? Y yo estoy como el porfán con el mismo pero mejor Mamita mamita chupate esa mandarina ¿Qué novedad tenés para nosotros? Contanos Mirá la novedad yo creo más interesante de la última semana fue que estamos hablando de la eno gastronomía que se hizo el gran pri de varón B Cuisin Esto es que los muchachos convocaron convocaron a que se quisiera presentar y se presentaron 70 cocineros de todo el país para hacer una para presentar un proyecto y un plato relacionado con el proyecto de su región Finalmente el jueves la semana pasada hubo fue la final se logró formar una terna lo que es destacable es que los muchachos de Shandón armaron un jurado que presidía nada menos que Mauro Colagresco nuestro cocinero estrella que acaba de ser consagrado su restaurante Mirazul como el mejor del mundo La próxima vez sacate una foto mejor con Colagresco porque salieron los dos en las dos puntas casi no se veía nada había una señora en el medio que no sé ni quién era pero me faltaba No, el medio era la ganadora del año anterior Patricia Courtois no te atreva no te atrevas Bueno, pero eso sos vos el experto no yo pero yo quería ver a mi amigo Maglione La Courtois es de América no pertenece al mundo gastronómico Con más razón todavía yo quería ver a mi amigo a mi amigo Maglione con Mauro Colagresco La cuestión que me enojé un poquito con el tema yo no puedo transcurrir un día porque yo integraba el jurado de periodistas entonces me enojé un poquito porque siendo este año la convocatoria era proyectos relacionados con el pescado y platos con el pescado resulta que la perra la terminaron integrando tres de los tres eran dos de Córdoba y uno de Puerto Madryn y a mi me da trabajo imaginar el de Córdoba me preocupa en la parte marítima Puerto Madryn todavía pero Córdoba dos cocineros de una misma provincia mediterránea con 24 provincias litoral marítimo de 3200 kilómetros y fluvial de 1400 vos decís me dan si va de ahí que tenían que venir los finalistas pero bueno yo soy un jorobado por decirlo de una manera educada porque ustedes se integran en una dupla educada ¿viste? gracias de nada yo creo que lo importante es esto es una compañía una bodega enorme como este Chandon se ha largado a buscar cocineros del interior del país que es lo que yo más destaco le están dando oportunidades a cocineros del interior del país que importa poco si son jóvenes o no a que pongan un proyecto que su cocina no sea solo un desarrollo comercial y punto un comercio sino que tengan una propuesta que sea sustentable a mediano plazo ¿no? y yo creo que eso se logra se logró el año pasado con esta cocina maravillosa que es Patricia Courtois que presentó todo un proyecto de desarrollo en corriente que fue extraordinario que incluía una huerta orgánica que alimenta el restaurante que ella montó bueno una cosa extraordinaria y bueno y este año vienen estos chicos de los jueces a mí el que más me gustó es el de Puerto Madryn que gustó porque está con un proyecto en el cual él está trabajando con las algas que porque no las ocupamos se las roban los caporeses así parece por ejemplo el alga huacane que es repleta de proteínas ¿cuál es el alga? disculpame Obi ¿cuál es ese alga? es la que aparece en la playa que está repleta es una es una de las que aparece en la playa los muchachos japoneses vienen con gigantesco rastrillo la suben a los barcos y se la llevan a su país porque nosotros decimos que asco la playa está sucia no porque acá las pasan las agarran con una topadora y no sé a dónde se la llevan ahora digamos que en el proyecto de este pibe que además se está extendiendo yo diría principalmente en la costa chubutense se están envasando las algas se están exportando con valor agregado no dejar que venga la rastrillo y se la lleven o sea se está cuidando el mar que no vengan los tipos acerca de las costas porque antes se ven a pecar no, no las algas llevaste las algas bueno ahora dicen no, no te lleven nada y después hay otro producto que para los que han viajado y han estado en Galicia comiendo en las Rías Baixas saben que es muy apreciado que se llama la salicornia que es una alga gordita por decirlo de alguna manera no es una alga plana sino redondita con carnadura y que se lo llama el espárrago del mar porque cuando uno la come tiene un notorio sabor a espárrago enriquecido por el liodo y la sal y todo lo que el mar trae esto es bueno digamos que fue una buena oportunidad para que él presentara un plato con estos ingredientes realmente inéditos nosotros muchachos uno presentó una trucha yo tuve la mala leche de preguntarle de donde era la trucha y me dijo que era del sur con lo cual creí que lo asesinaba porque dije como vendemos la cocina de mi provincia con productos venidos de otra provincia no me gustó y el otro muchacho vendió un proyecto de hotelería relacionado con la gastronomía que bueno fue interesante que fue el que ganó al final al final que se llama Santiago Blondel pero este fue el que ganó y la verdad que con cola grico trajeron a uno de los mayores expertos en pescado del mundo que es un japonés peruano que me llama Sumoto que fue el que en definitiva dijo el plato es el de este hombre de legión del cordobés el de Madryn había presentado un salmón blanco y eligió él finalmente lo miraron todos y dijeron bueno a ver desde joven japonés digan como va la cosa y Misha eligió esto eligió el plato que era una tararira cruda agarrate los pantalones de tararira esa que pescamos en los ríos acá dando vuelta y le perqué ni una tararira y le dio para adelante Alejandro voy a ser de Magliones vos siempre me recomendás en mis viajes restaurante amigos me han tratado de 10 y he comido fantástico ahora acabo de recomendar un amigo nada menos que con colagrisco bueno si ya sé ya tiene su mesa reservada para el 22 de noviembre tiene la mesa reservada y la recomendación dicha fuerte al oído del colagrisco cuidate con que este pibe no la pase bien estamos hablando de nuestro consorcio José Rubio yo agregué cobrale lo que te dé la gana pero que la pase piola le dije bueno yo lo que te iba a decir como estuvimos el otro fin de semana con hijos y nietos y con Claudio de Estefano y Martín acá el productor en Río Janeiro viendo la final de la Copa América el sábado a la noche nos llevaron a un restaurante que se llama Apracibel que queda en Santa Teresa es una cosa de locos increíble es un lugar que está en el morro que vos bajás por un ascensor y tiene varias plataformas digamos con mesas un lugar increíble donde ves a la distancia todo Río Janeiro iluminado con un menú de 12 pasos de platos típicos brasileros riquísimos me comí los 12 si bien era chico me comí los 12 los dos postres ya que interesante el dato acompañado con una riquísima caipirina y con cerveza que fabrican ellos ellos fabrican tanto la cerveza como el café un lugar extraordinario Apracibel se llama en Santa Teresa interesante saberlo si si lo voy a tomar como dato mirá en el pasado mediato no inmediato mediato que yo iba a todos los fines yo vivía en San Pablo iba a todos los fines que van a Río un restaurante con esas características estaba en una zona que se llamaba Canoas ajá si señor subiendo subiendo el morro saliendo de la barra de Tizucas trepaban desde el morro y llegaba hasta un punto que efectivamente el restaurante tenía una vista excepcional de Río de Janeiro de Río que como vos bien lo dijiste es una vista inolvidable de día de noche cuando vaya con un lado con sol es una cachetada es una cachetada al espíritu tiene su encanto lástima que Argentina jugó en San Pablo y además yo diría que siempre Río tuvo una muy buena gastronomía en aquellos años de los que yo estoy hablando estaba muy de moda un restaurante carísimo que se llamaba Le Pre-Catalán que era un célebre restaurante de París que había venido a instalarse en Río el que le iba fantástico no podía asegurar que siga existiendo o no pero la alta gastronomía venía a Brasil y especialmente a Río y a San Pablo en San Pablo había restaurantes de morirse porque además ellos tienen una suerte de libre importación de productos de gastronomía tienen más protegidos los vinos por nuestro mercado de vinos pero por ejemplo los productos con los que nosotros los comprimos como puede ser el foie gras entra libremente entonces vos comés platos con cosas que son maravillosas maravillosas realmente tienen chocolates de calidad para sus postres tienen cosas realmente no, no saben comerlos es decir uno tiene la mala visión de la felloada que es deliciosa por otra parte pero pero indudablemente que tenés que haber tenido una buena experiencia porque es un río y particularmente un lugar donde le honran la gastronomía la saben disfrutar y no de ahora de hace 40 años atrás Maglione ¿le puedo hacer una pregunta por favor? bueno creo que me llamaron para eso espero que no pueda para otra cosa la última pregunta ¿qué pasó con los vinos de Valle de Uco la semana pasada con una bodega en particular? me mataste no tengo noticias de... acaban de recibir no me acuerdo que bodega yo por eso te quería preguntar a vos porque leímos con mi esposa Viviana y dijimos de recurrir al que realmente sabe de este tema que es Claudio Garotini claro claro no, no te queríamos preguntar a vos pero ya que lo tenemos a Mariano le pregunté a vos te preguntó a vos sí, quiero aclarar así que cualquier cosa que se le pregunte van a hacer una respuesta no, no, no pero creo creo que una bodega que está en Valle de Uco y creo que son los dueños del hotel ganaron un premio muy importante con un vino tipo Blen una cosa así una cosa bastante importante salió en un diario y te lo quería comentar capaz que vos te querías ya no lo vi yo vi el premio que le dieron a la mejor bodega del mundo a los muchachos de Zucardi es esa eran los de Zucardi sí señor ah bueno bueno sí lo que pasa ellos han hecho una apuesta muy muy fuerte en Valle de Uco tienen vinieros por muy buenos lugares por toda la provincia tienen paraje de Altamira unos unos vinieros estupendos que ahora está muy de moda paraje de Altamira mirá casualmente mirá qué casualidad que me está diciendo el martes que viene a la isla de los Ibaritas viene Pepe Zucardi porque entre otras cosas es el que se ha puesto bravísimo contra el acuerdo Unión Europea Mercosur se ha puesto como basilisco en este momento digamos están la mitad de las bodegas a favor del acuerdo y la otra mitad que encabeza Pepe Zucardi que le quiere comer el hígado a Macri a Macron y a todos los que se le pongan delante a Bolsonaro o los que se pongan delante a favor del acuerdo el número uno de Luigi Bosca dijo que a él no le molesta no, no, no la mitad los hermanos de Shandón no le molesta a los hermanos ¿qué se puede decir? a los muchachos de López me dijeron que a ellos ni Fulipá a los de Catena Zapata dijeron ni Fulipá pero Pepe Zucardi porque le molesta a las bodegas pequeñas digamos este es el tema pero Pepe Zucardi que es una bodega gigante se puso como un basilisco y la verdad es que lo llamé y le dije quiero que discutamos al aire yo estoy a favor del acuerdo así que va a ser interesante que vos me expliques por qué estoy equivocado que voy a estar encantado de reconocértelo claro preparate me dijo preparate Pepe es un hombre con un señor tuvo un debate en una feria de vinos en San Pablo hace dos años y en un determinado el tipo dijo ¿por qué se hace en un vino de miércoles y qué sé yo? y Pepe sin preguntar cómo se llamaba lo embocó de la piña o sea que yo lo invito pero me siento digamos a distancia por las dudas no sea cosa que la entrevista termine con un tortazo y yo soy un hombre grande frágil no puedo soportar este golpilla Obi-Wan Canobi lo tenemos que despedir no porque ya ya nos están pidiendo de producción ¿qué quiere que le haga? y acá el tiempo es esclavo usted lo sabe yo como decimos el fastiego del estudio les agradezco muy mucho que me hayan que me hayan llamado los agradecidos somos nosotros que usted nos haya atendido es un placer la próxima esperamos verlo personalmente usted sabe que a mí me convoca el estudio nunca falté una cita me parece muy bien saludos Alejandro buena semana le mando un abrazo fraterno gracias igualmente igualmente chao querido hasta luego bueno ¿quién era que estaba hablando Willy? Alejandro Maglione mejor periodista gastronómico la argentina del año 2016 si no me equivoco por la academia argentina de gastronomía y un experto en el tema aunque hoy parecía que estaba medio dudoso ¿qué le pasó Alejandro? no sé estaría comiendo estaría comiendo o estaría pregueñando algo o estaría sufriendo los resultados de una de una cata al mediodía algo así que estaría me encanta el trabajo de Alejandro se la pasa a sufrir terrible terrible bueno contame algo ya para el final estamos ahí a unos minutos del cierre del programa yo traje algo de Norwegian la línea aérea de low cost que después si querés la ampliamos más la próxima semana me interesa está con serios problemas económicos y financieros están muy preocupados en Noruega en la casa central porque el tema es hoy es la número uno e hizo todo lo posible para liderar el segmento de low cost de largo de largo radio de largo alcance es más creo que Mingo viajó a Londres por Norwegian y mi hija también cuando viajó a Londres hace unos meses bien uno de los problemas que tienen ellos es que han comprado una cantidad enorme de aviones Boeing 787 Dreamliner si y el que está con problemas ahora el 737 Max el 737 Max a 6 aviones que no le están entregando pero aparte no se dio tanta tanta hay mucha competencia hay mucha competencia en el mercado low cost y tuvo en el primer semestre del año tuvo pérdidas por 1400 millones de coronas no lo veo no 146 millones de euros que respecto al ejercicio de 2018 que le había dado positivo realmente está generando una gran preocupación por ello dicen ellos que está expuesto a una serie de factores de riesgo tales como la fuerte competencia un resultado incierto sobre el Brexit y la sobre capacidad en el mercado porque hoy el tema del low cost está funcionando bien en general pero no funciona para cualquier línea aérea a tal punto que creo que fue Lufthansa y no sé si no fue British que son compañías que han de alguna manera han dejado de apostar al low cost igualmente vos es la impresión que yo tengo con Norwegian que se hace llamar low cost pero vos te subís arriba del avión y tiene mejor servicio que una aerolínea normal o sea mi hija que a la ida fue en turista y a la vuelta volvió en business me dijo al cohete me compré la business a la vuelta podría haber viajado en turista tranquilamente contrató la comida aparte contrató el equipaje aparte y aún así le sería más barato internet todo el vuelo todo el vuelo todo el vuelo internet un servicio de primera o sea no parece me dice la verdad no parecía una low cost entonces si vos querés una low cost tenés que el que compra low cost sabe que compra low cost flybondi media valijita y nada más flybondi aparte viró and company los grandes conflictos con el crimen aeronáutico pero me parece que o sea se hace llamar low cost pero cuando vos te subís arriba del avión no funciona como en el low cost sabes que me hace acordar mucho cuando apareció TAM hace unos 20 años en el mercado ¿sabes? sí Rollin Amaro Rollin Amaro el capitán yo lo conocí porque en un vuelo que fui a Asunción piloteó él el avión nos dieron de comer fantástico en esa época viajaban turistas obviamente y cuando terminamos de comer nos dieron un dedal de chocolate con un cuantró a todo el pasaje la tensión fue extraordinaria los aviones eran magníficos el otro día viajé por la TAM ya escuchaste todo lo que dije el memorismo del río con Claudia sí bueno Rollin Amaro falleció en un viaje de helicóptero en un accidente el tipo fue un creador increíble de algo muy curioso el primer vuelo de cada mañana lo hacía él y saludaba uno por uno a los pasajeros sí sí un crack el tipo disculpame pero que fue una costumbre que tenía TAM se volví sí sí fue una costumbre que tenía TAM que el capitán el comandante se ponía en la puerta del avión sí y saludaba le daba la mano a cada uno de los pasajeros cuando entraban esa costumbre inauguró Rollin Amaro claro yo chateé varias veces en aquel momento no me acuerdo si la whatsapp no existía no sé creo que era a través del chat el tipo siempre a disposición una maravilla bueno vos sabés que tuve una experiencia muy buena en TAM en aquel momento voy a ver a una ejecutiva y lo curioso es que todos los que tienen atención al cliente tenían que tener un nombre diferente o sea vos te llamás Fernando entraste a trabajar a TAM y había otro Fernando que tendía atención al cliente vos tenías que cambiar tu nombre en la compañía para no confundir y entonces claro para que cuando detectaban un problema no había dos Fernando cuál de los dos fue y la persona con la cual me entrevisté me dice mira yo en mi vida real soy Carmela y acá soy Johnny una maravilla bueno fueron unos avanzados en ese aspecto realmente cracks estamos leyendo la crisis que está pasando en Norwegian 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 y uno para finalizar uno de los temas es que estaban esperando que hubiera una compra por parte de IAG que es International Airlines Group que son los dueños de Iberia British Welling Air Lingus y Level y parece que hoy están trabajando solamente para apostar que queden los grandes grupos que sean Air France IAG Lufthansa y las local Ryanair y EasyJet pero Willy perdóname eso que vos estás viendo en el mercado aeronáutico también lo vas a ver en la industria de la energía ¿por qué? porque muchas empresas en los últimos 10, 15 años se endeudaron con pagos a partir del año 2019-2020 entonces hoy los flujos de caja los flujos de caja que tienen esas empresas comparados con los CAPEX es decir con las inversiones que tienen que hacer para poder hacer un desarrollo para poder tener ese flujo de caja cada vez es más grande entonces tarde o temprano van a quebrar y van a ser absorbidas por las más grandes está pasando en casi todas las industrias bueno muchachos yo me estoy yendo va ustedes están yendo yo ya termino el programa fui y vine hasta el Santander estaba repleto de gente saludé hice a quien tenía que saludar y me volví a estar fuiste en Cabify fui en Cabify y volví en taxi bueno muchísimas gracias por el aguante fue un placer como si es espectacular un placer cuando quieras tomarte vacaciones acá estamos nosotros en un ratito empieza Maratón en la City ¿quiénes están hoy? está Sandra Torres está María Aguilamón está tenemos invitados está Carlos de Estefano que no sé si va a salir al aire porque siempre hace lo mismo viste viene y después no no sale siempre hace lo mismo bueno buen programa maestro te la pasé muy bien gracias un placer chau chau ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral leyes número 26.915 26.571 ¿los vas a dejar volver? ¿los vas a dejar seguir? elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa solo vos podés terminar con esto y solo se puede hacer con consenso no con odio podés tener una vida mejor depende de vos Roberto Labaña precandidato a presidente Juan Manuel Ortubey precandidato a vicepresidente de la nación lista 137A consenso federal descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación Ecomedios espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral ¿por qué cada día pagamos más si funcionan cada vez peor? ¿sabías que tienen ganancias millonarias por día? así no podemos vivir hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores los servicios públicos no pueden ser un negocio son un derecho en Provincia de Buenos Aires Marcelo Roldán